Primera vez entonces que estoy delante de la cámara sentado mientras se prende la máquina porque tenemos hoy día un operador que es un viejo amigo Aníbal y con él vamos a estar hablando sobre, bueno, sobre el tema del que siempre hablamos, la crisis del límite Entonces vayamos con las preguntas, si has estado viendo los videos, ¿qué pregunta se te viene? ¿Qué pregunta se te viene así a mente? ¿Qué dudas hay? Hola Rodri, realmente un placer estar contigo formando parte de tus videos Una curiosidad del video que emitiste respecto a la industria armamentística en especial el tema de la fabricación de aviones, aviones de guerra es que tú actualmente, ¿cómo ves el ambiente geopolítico a nivel de conflicto bélico? Que actualmente, digamos, está muy calmado, digamos, si uno lo ve con ojos de un ciudadano común Pero, ¿existe algún trasfondo que pueda indicar de que nos dirigimos hacia un evento bélico inminente a corto plazo o mediano plazo? Bueno, digamos que esa es una pregunta larga, ¿no? Hablar sobre cuestiones geopolíticas de nuestro planeta Vayamos a cosas bastante generales que tal vez, espero, sean útiles para la curiosidad Y lo que tenemos es que después de la caída de la Unión Soviética en 1991 A pesar de todos los disturbios que suceden en el mundo, en distintos puntos del mundo Por ejemplo, Somalia que nunca deja de estar en guerra Afganistán que nunca deja de estar en guerra Y otros lugares que son muy puntuales El mundo comienza a estar en su fase más pacífica de la historia Nunca, nunca ha estado tan pacífico nuestro mundo Como lo ha estado entre el 2011 Y el, mejor dicho, como lo ha estado entre el 1991 y el 2010 Más o menos Lo que sucede en el 2010 es que comienzan a haber muchos disturbios y problemas No solamente en el mundo árabe Que es la guerra civil en Siria, la guerra en Irak La guerra en Libia, la guerra en el Yemen Uff, Dios mío Y también hay problemas en Centro... Centro... Centro África La República Centro Africana Sudán del Sur y un largo etcétera Entonces, digamos, esos conflictos afloran A partir del 2010 Y ahí comienza otra vez un periodo Con algo más de disturbios aquí y allá Pero... Pero dicho eso No habría... No habría... Habría que buscar lugares donde tenemos tensiones O sea, hay muchas tensiones Y hay mucho brujajá, digamos O sea, mucho de... Sobre todo, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos Hablan mucho de... Si no es el presidente, es el Congreso Y todos los que le quieren meter un tono bélico a la situación Pero es que simplemente no hay razones geopolíticas Para una confrontación mayor ¿No? Entonces, descartada la confrontación mayor con Rusia Con la que se hablan Uy, hay mucho brujajá por parte de la OTAN Estamos hablando de gente que no es mala Pero requiere salario Entonces, ¿qué vas a hacer tú con tu trabajo? Si eres de la OTAN Lo que haces es... En el fondo del fondo, digamos Decir... Mejor que no me quite mi pancito Y te inventas enemigos, literalmente Entonces, ahí Rusia es mucha propaganda Muchísima más propaganda que realidad De amenaza y todo lo demás Pero... También hay otros puntos, focos de tensión Y todos los focos de tensión A los cuales les prestamos atención nosotros Son los focos de tensión Que tienen que ver con Estados Unidos Porque, digamos Hay otros focos de tensión Pero no les prestamos atención Porque no tienen que ver mucho con Estados Unidos Por ejemplo, la situación en el Yemen Está realmente complicada Realmente complicada Y les están pateando el trasero A los sauditas Y a las fuerzas sauditas Entonces, ¿quiénes están metidos ahí? Están metidos muchos Y es bastante complicada la situación Pero nadie quiere hacer nada Nadie puede hacer nada Las fuerzas que están metidas Son sumamente incompetentes Y tenemos una situación, digamos Que en el peor de los casos Llegaría a involucrar Tal vez Estados Unidos e Irán Y no podría llegar mucho más allá De lo que es Un término bélico Que es el de la guerra limitada O sea Estamos peleando aquí Y aquí nos vamos a pelear Entonces, ¿conflictos mayores? Ah, bueno Entonces tenemos eso En la situación de Yemen La situación con el propio Irán Y otra situación Que podría ser más o menos preocupante O la más preocupante del momento Es la de Corea del Norte Cualquiera de esas guerras Sería una guerra limitada Muy limitada Y muy zonal O sea, muy regional No sería nada mayor Nada mayor de lo que estamos viendo En este momento Y incluso si se diese una guerra nuclear Digamos, entre Estados Unidos Y Corea del Norte Sería Podría tener muchísimas víctimas Pero sería algo muy limitado Muy, muy limitado Comparado a un conflicto mayúsculo Entonces, conflictos mayores No pueden darse No pueden darse Porque no hay los actores Para que se dé Incluso una guerra Con Corea del Norte Sería una guerra limitada A ese pedazo Podrían morir millones Por el armamento del sur Y cómo puede amenazar Por ejemplo La población El armamento del norte Y cómo puede amenazar A la población del sur Pero más allá de eso No llegaría O sea No llegaría a involucrar a China No llegaría a involucrar A poderes españoles Etcétera Y si les da un misilazo Un bombazo En Estados Unidos Bueno, ya Podrían morir Hasta un millón de personas Pero sería Una escalada global No, no Jamás O sea No llegaría a haber Más allá de eso O sea Es algo muy regional Muy limitado Y claro Los armamentos Pueden provocar Muchísimas víctimas Pero El resto del mundo Diría Uy Nada más No hay mayores repercusiones No habría Ahora Ni aún siquiera La necesidad De De tomar Por Por la fuerza Digamos Recursos En este caso Petrolíferos Como lo ha sucedido Hace pocos años Con Algunos países De Medio Oriente Bueno En primer lugar No Nunca ha sucedido eso Desde el fin De la guerra De la primera guerra mundial Mejor dicho Desde el fin De la segunda guerra mundial Que es en 1945 Después de 1945 Todos los conflictos O mejor dicho La gran mayoría De los conflictos Son De independencia Literalmente O sea Por ejemplo La primera guerra De Vietnam Que es Vietnam Contra los Franceses Está peleando Por su independencia Entonces Todos esos conflictos Son o de independencia O políticos Y que quiero decir Con políticos La unión soviética Metiendo El dedo De alguna manera Para respaldar Alguna fuerza Que va a pelear Dentro de su propio país Esas son todas Las guerras centroamericanas Y comienzan Con la guerra de Grecia En 1948 O con la guerra civil En Grecia Que comienza Creo que Ni bien termina la guerra La segunda guerra mundial Comienza la guerra civil En Grecia Y termina creo que El 48 No estoy recordando Las fechas exactamente Entonces No ha habido Ninguna Guerra de apoderamiento De los recursos naturales De nadie La guerra de Irak Obedece a La guerra primera La primera guerra de Irak Obedece a la invasión De Irak De Kuwait Es una guerra De liberación De Kuwait Si se le otorga Importancia a la región Si es por sus recursos Pero no es para Coger los recursos De nadie Que se hace la guerra Es para liberar A un país Y tiene unos resabios Geopolíticos Muy muy fuertes Que obligan A la guerra De George Bush Que es la Segunda guerra de Irak Que se da El 2003 ¿No? Que es una invasión Si se hubiesen Los Estados Unidos Apoderado De los recursos iraquíes No habrían salido jamás Le habrían eliminado No sé Un tercio De la población iraquí Si hubiesen querido No era ese el objetivo Y no era ese el plan Y no era eso Lo que se hizo Lo que se quería hacer Muy ingenuamente Muy ingenuamente Era repartir democracia Y poner estabilidad Donde no la había ¿No? Entonces no hay un apoderamiento De los recursos de alguien Entonces ¿Se podría dar En estos momentos La búsqueda de Quererme Yo apoderarme De tus recursos Y hacer algo militar? No veo Donde Y no veo Prácticamente Cómo ¿A qué voy? Se requiere Recursos Para hacer la guerra Por recursos Y hemos contado Mejor dicho Los ejércitos Avanzados ¿Saben cuántos Litros de petróleo Requiere Para que una división Avance Un metro? O sea La idea es Por kilómetros Pero puedes dividir eso Y por metro Te sale un precio X Entonces Prácticamente No hay Ningún Lado Donde no te salga Muchísimo Más barato Muchísimo Pero así Concebiblemente Más barato Decir Este Yo te pago A decirle No Tú Venda ¿Por qué? Porque para decirle Venda Con armazos O sea Tú tienes que ir hasta allá Llevar tus tropas Hasta allá No Toda tu gente Hasta allá La logística Hasta allá Y allá lejos Tienen que decir Ven Dani Y los odios Te van a decir No ¿Verdad? Te van a decir No Y te pueden decir No Como lo han dicho Los afganos Porque los Estados Unidos Una vez más Ha intentado Ordenar la situación En Afganistán No lo ha logrado No lo ha logrado Para nada En Afganistán Se están matando Desde 1978 Y parece que No quieren dejar De matarse Pero el punto ¿Cuál es? El punto es De que va A los Estados Unidos Y hacer Y poner orden En un país Que es Un tercio De Bolivia Que tiene muchos recursos Sobre todo de minas Y demás O sea Tiene muchos recursos Mineros Que están ahí Disponibles Pero El costo De hacerlo militarmente El costo De ser solo policía Y la mejor policía Que te puedas imaginar Digamos O sea Tú a tus propias tropas Tienes que entrenarlas Disciplinarlas Mantenerlas Mimarlas Mantener su moral En alto O sea Solo eso Es tan costoso Que los Estados Unidos Ha dicho No me voy Y la guerra Que les hacían Los sauditas Digo Los afganos Era la guerra Más barata del mundo O sea Armamento de quinta Con balitas Soldaditos Que no tienen O sea Soldados Que cuando O sea Disparan Y después Sálvese quien pueda Literalmente así Porque si se viene Alguno de ellos Nos va a reventar Sea lo que sea Que se venga Nos va a reventar O sea Rájate Rájate Y entonces Es poner bombas ¿Cómo se dice? Bueno Hacer la trampa Emboscada A cualquier Una patrulla A la patrulla Que puedas Y si no Es rajar Y con eso Han hecho espantar A los Estados Unidos Que es la potencia Más fuerte De lejos Entonces No Es imposible No podría darse No hay como darse La idea De actos militares Para Apoderarse De algo De acuerdo Ahora Yendo en el tema De De un evento Bélico Que termina Prácticamente Resumiendose En su alto costo El poder Implementar Algo así Y el costo Prácticamente Se reduce En energía El El poder Costear La La energía Que implica Mover todo esto Hablamos más concretamente De petróleo Gasolina Y todo lo que implica Los hidrocarburos De poder Para poder mover Todo este Aparato ¿Qué opinas Respecto a Yendo al tema Del tema Del petróleo Lo que estaría Haciendo China Respecto a Entre comillas Matar el tema Del petrodólar Y poniendo Su moneda Como una moneda De Preservio internacional Exacto Sí Pero entonces ¿Cuál sería la pregunta concreta? Sí Chin ¿Cuál es tu opinión Respecto a Lo que está haciendo China En dejar de lado El tema del dólar Para comerciar Con petróleo Y utilizar su moneda? Ya ¿Qué hora es? ¿Qué momento tenemos? 14 minutos Ya Perfecto Entonces Hablemos de esto Hay varios Hay varios Poderes Por ejemplo Los rusos Han estado Intentando Hacer eso Que es la de Intentar Hacer el mayor Intercambio Internacional Posible Con su moneda ¿No? O sea Con el rublo Ruso Y obviamente Regociar con los demás Para ver Cómo podemos hacer El intercambio En nuestras monedas Lo más que podamos ¿Por qué? Porque El dólar Goza de lo que es Los privilegios De ser reserva Internacional Entonces Para los Estados Unidos Como todo se puede Negociar en dólares Te ahorras Muchísimo dinero O sea Cantidades muy grandes De dinero a lo largo De que no tienes Que cambiar No tienes que cambiar El dinero O sea Tú le pagas A los sauditas ¿Cuántos dólares quieres? En cambio Cualquier otro país Tiene que decir Te pago en libras Lo cambia a dólares Y te doy los dólares ¿No? Entonces Siempre hay ese Paso extra Entonces Los chinos Se están buscando Proyectar Lo más que pueden En todas las áreas Que pueden Con la complicidad De los otros actores O sea Por ejemplo Con los rusos Han hecho un negocio Y han dicho Vamos a aceptar Tú aceptas yuanes Yo acepto rublos ¿No? Entonces Un descambio bilateral Y los rusos Digo Los chinos Han estado haciendo Activamente eso Por donde pueda Me parece Me parece Una voluntad Razonable ¿No? En el sentido Competitivo De la palabra Yo estoy intentando Competir Tú tienes una ventaja Que es La de reserva internacional Y yo No me caes No me gusta No me gusta Que tú tengas ese privilegio Y yo voy a hacer Todo lo posible Por tener ese privilegio Entonces Es razonable Es una acción Y si Y si le conviene A alguien Entonces Genial ¿A qué me refiero? Ah En estos momentos El dólar está Sumamente Sobrevalorado Y puede entrar En un momento De muy alta Volatilidad Así que Mientras más Posibilidades Tengamos En el mercado Internacional De divisas Mejor Mejor Ojalá Me gustaría Verlo ahí Al yen Me gustaría Verlo ahí Un poco más Al euro Mejor posicionado Me gustaría Ver Todo lo que podamos Todo lo que podamos Lo más que se pueda Pero seamos sinceros Los chinos están haciendo Todo lo que pueden Desde hace tiempo Y sean Y si no es por Coerción O conveniencia De hostilidades Creo que no están Llegando tan lejos Como deberían Llegar No sé Hay que ver Hay que ver Digamos Cómo se ve esto A largo plazo Por el momento Teniendo en cuenta Los esfuerzos Que tienen Ni las reservas internacionales Y todo lo demás Y yo diría De que no han tenido Tanto éxito Como su Economía Debería darles Porque prácticamente Ya son La primera potencia Industrial del planeta Deberían ser algo más Pero no es Bueno Están llegando Hasta lo que pueden Y dime una cosa Creo que lo podemos Parar ahorita Creo que lo podemos Lo paramos ahorita